Rías la maestra Yandere Cap 2 espero que les guste este reinicio. Se vería a Issei en un estrado hablando de cómo Rías mató a su novia y cómo lo tenía amordazado durante varios meses. Issei. Su señoría no quiero hablar de lo que pasó, pero Rías la mujer que ve ahí, señalando a Rías la cual lo mirada con unos ojos de forma de corazón, ella mató a mi novia ella cuando se declaró en medio del bosque, en la excursión que hicimos ella al momento de declararse Rías la mató al instante no le importó que yo intente salvarla. Lo diría llorando al recordar lo sucedido. Rías. Lo hice por amor mi querido esposo no me importa a cuántas mate ni quién sea voy a matar a todas las zorras que se junten contigo, lo diría enojada, pero a la vez con unos ojos que mostraban una obsesión inmensa. Así el jurado estaría sorprendido por cómo ella se declaró culpable al decir la verdad a lo que una doctora del público hablaría. Doctora. Hola soy Akenu y Mejima soy psicóloga quiero que me den la oportunidad que curara a estas dos personas por favor denme la oportunidad mandenla a mi hospital psiquiátrico, sé que no soy nadie para pedir ese favor, pero quiero salvar su mente por favor denme la oportunidad de arreglar su mente. Los jurados estarían pensando si aceptar o no, pero por el tiempo y tras varias pláticas dirían que sí que la manden a los dos al hospital. Rías. Bueno no tengo problemas con ellos y puedo tener a mi amado esposo conmigo así ella saltaría de la mesa y correría hacia donde se encontraba Issei, el apercatarse de eso no podría reaccionar rápido, ya que está pensando lo sucedido de la doctora, pero al regresar en si vería a Rías corriendo hacia él saltando la mesa donde se encontraba lo que terminaría besándolo de manera tan obsesionada. Issei. No alejenla de mi por favor, lo diría llorando mientras los guardias se la quitarían de encima mientras que Rías intentaría soltarse de los agarres de los guardias. Rías. Suéltenme malditos no ven que tengo que estar con mi esposo malditos idiotas de mierda, lo diría enojada mientras forcejeaba. Jurado. Orden maldición declaro culpable a Rías Gremory y le ordeno que sea encerrada en el hospital psiquiátrico de Akenu y Mégima, mientras al joven será encerrado igualmente para que su salud mental mejore está decidido, así que declaro este caso cerrado lleven celos. Issei. No por favor no me encierren con ella, mientras que miraba a Rías la cual lo miraba feliz pensando que estarían juntos. Rías. Si amor nos veremos en la noche lo diría feliz mientras era llevada por la seguridad. Así todos abandonarían la sala mientras, time skip. Se vería Issei bajando de un autobús con Rías a un lado la cual no se podía acercar demasiado por los guardias del hospital así caminarían por un pasillo donde llegarían a una ventanilla donde les pedirían que dejaran sus cosas las cuales los guardias los separarían. Rías. Que que hacen porque me separan de mi esposo malditos, lo diría mientras era llevada por otra puerta ella intentaría alcanzar a Issei pero por los guardias estarían poniéndose entre ellos defendiendo a Issei de Rías. Rías. Issei ven en este instante soy tu esposa ven hacia mi porque te vas hazme caso, ella miraría como Issei sería llevado por otra puerta Issei caminaría rápido para no escuchar a Rías. Ella estaría muy enojado por lo que Issei hizo, pero sus pensamientos serían interrumpidos por cierta doctora. Rías. La miraría enojada. Tu maldita puta me quitaste a mi esposo ahora piensa que soy una loca, los guardias se descuidarían y Rías alcanzaría a golpear a Keno la cual diría. A Keno. Enfermera inyectenle tranquilizante para calmar a esta paciente, lo diría mientras se sobaba el golpe de Rías las cual sería sometida por los guardias los cuales, se la llevarían hacia su habitación. A Keno. Vaya tengo nuevos juguetes para experimentar, lo diría con una sonrisa mientras ella se dirigía hacia la habitación de Issei, continuará. Espero que les haya gustado y próximo cap muy pronto cuídense y adiós. Si les gustó dejen su link y compartan gracias y adiós.